No, no tienen que ser lo más fallado. Adel pendiente será usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Concesión! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Cachillaga! ¡Viva! ¡Viva la Vija Bonita de la Calle Real! ¡Viva! ¡Viva la Camarón Bonita de los Pueblos! ¡Viva! ¡Viva la Calle Real! ¡Viva! ¡Viva la Calle Real! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Calle Real! 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 Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!